¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal ChocoCoco y te voy a mostrar unos bolígrafos que hice, son bolígrafos navideños, son de porcelana fría y también les puse color al bolígrafo, estos son unos muñequitos de nieve, unos pingüinos, unos muñequitos de nieve también pero son de cuerpo completo, unas galletitas de jengibre y por último unos cupcakes, son de muñeco de nieve derretido. Espero que te hayan gustado y no se te olvide suscribirte. ¡Hasta pronto!